Muy buenas chicos, ¿cómo están? Se bienvenidos, yo soy amigo Vir. En este día os quiero platicar algo porque bueno, igual estuve buscando cómo hacerlo y sin querer hoy lo he terminado de descubrir completamente al 100%. Bien, sé que en otras naciones chicos buscamos la reputación de la nación y lo primero que hacíamos era ir a buscar misiones de color azul como esta que está aquí y obviamente pues íbamos subiendo de nivel, ¿vale? Una vez que desbloqueábamos el nivel 3 nos daban pues prácticamente las misiones de reputación. El día de hoy pues bueno, ya no funciona de esa manera, ¿vale? En Natlan funciona de la siguiente manera y os explico cómo conseguirlas de manera rápida si aún no las has conseguido o si perdieron esta semana porque yo prácticamente ya es casi domingo y o más bien domingo ya cuando estoy grabando esto y lo he descubierto hasta precisamente hoy yo estaba pensando que no se iba a desbloquear todavía, ¿vale? Entonces, en Natlan funciona diferente. ¿Cómo obtenemos las misiones de región? Fácil. Número 1. Primero hay que avanzar en la historia hasta un capítulo donde nos vamos a encontrar a Mualani, Kachina y Kinnik. No os voy a explicar más y después de cierto evento, de hecho antes de iniciar ese evento os pide el sistema que si vas a tener el tiempo suficiente porque es una misión larga, ¿vale? Precisamente es dentro de esta plaza que se llama Arena Sacrofuego y después de que pasa cierto evento en la historia pues básicamente dejamos a Kachina aquí pasamos con Mualani y es cuando precisamente se nos abre el sistema de misiones diarias de Natlan, ¿vale? Primero los encargos, ya se abre este apartado aquí y también se nos abre el apartado de las tres ciudades, ¿vale? Recuerden que este es el simbolito de las misiones o misiones regionales en este caso son tres, es uno por cada, perdón, son tres en la primera, en la versión 5.0 y son tres que nos hacen falta, en total son seis por las seis tribus que hay en Natlan ¿Cómo funcionan? Primero que nada, rápidamente os voy a mostrar uno que no está completo y os voy a mostrar uno que más o menos ha avanzado donde he descubierto ciertas cosas Normalmente cuando nos daban esto, ¿vale? Era hasta nivel 3, ¿vale? En otras regiones y aparecía de esta manera, ¿vale? Hasta que tú no explorabas cierta cantidad de espacio y ganabas cierta experiencia de reputación, pues no podías abrirlo Entonces tenías que hacer las misiones de color azul Bueno, pues ahora les cuento que las misiones de color azul son parte, entre comillas, de la historia de Natlan ¿Vale? Y, y, para desbloquear este apartado de aquí simplemente hay que llegar al nivel de reputación 1 Una vez que llegamos a ese nivel, ha cambiado con respecto a prácticamente las otras regiones y de hecho me ha parecido belleza, ¿vale? Belleza es apartado porque, de hecho, lo he hecho hace un momento ¿Vale? Venimos aquí, lo he descubierto sin querer Entonces una vez que se libera, que tenemos el nivel 1 ya se nos va a abrir las cacerías y los progresos de esta semana Recuerdan que en las demandas nos pedían que fuéramos a hablar con ciertos personajes y en ese caso esos personajes nos mandaban a hacer ciertas tareas y nos daban como 60 de reputación, ¿vale? Con lo cual íbamos subiendo para que al final alcanzáramos el nivel más alto y nos dieran, pues, básicamente estos requisitos que en este caso son nivel 6, ¿vale? Donde están las alas, donde está la roca de resonancia para encontrar los pirúculus y para encontrar el buscatesoro ¿Vale? ¿Cómo se consigue esto de aquí? ¿Vieron? Función de desbloqueada, investigación de minas en Atlan, ¿vale? Busca las minas en Atlan con la ayuda de Alom en el herrero, ¿vale? Entonces, y aquí nos dice cómo sacar estas cuestiones de aquí Pero bien, para poder aumentar esta parte de aquí tenemos nosotros que haber llegado como tal a subir cada, como tal, cada tribu o cada requisitos de la tribu o cada fama en la tribu, como usted lo quiera llamar uno por nivel Como pueden ver son 6 tribus por lo cual son 6 niveles Actualmente solamente creo que lo vamos a poder subir al nivel 3 que es donde está el buscatesoros ¿Vale? Que sería este de aquí Con lo cual, pues bueno, llegaríamos hasta ahí Obviamente cuando llegue os haré un video y si es verdad o no, pues ya lo desmentiré Bien, por lo pronto llegamos a nivel 1 en cualquiera de las tribus ¿Vale? Completando esto ¿Cómo podemos conseguir esto? Es súper fácil Buscándolo, le damos donar En este caso yo no las tengo porque esto está debajo de Atlan en las regiones más profundas y también nos dan las cacerías En este caso me ha gustado porque lo han cambiado en las otras regiones Tendrías que ir por 1 y regresar 1 y regresar 1 y regresar ¿Vale? En este caso los puedes activar los 3 directamente como se hacía con los encargos normales ¿Vale? Se puede activar 3 veces 1, 2, 3 y van a aparecer con este símbolo amarillo que tiene el muñeco aquí arriba va a aparecer en el mapa un símbolo amarillo ¿Vale? Vamos a suponer que aparece un símbolo amarillo aquí ¿Vale? Vamos a ir hasta ese símbolo amarillo ¿Vale? Y no va a aparecer el monstruo como aparecía por ejemplo en Fontaine que fue la última región que visitamos nos vamos a acercar y va a aparecer como una especie de señal que no lo tengo aquí activado porque bueno, ya lo activé anteriormente hace un momento y va a aparecer una señal con un símbolo de admiración una vez que estén con ese símbolo de admiración simplemente le dan click y les van a aparecer recuerden que para personas que a lo mejor no tienen todavía personajes muy fuertes les aparecían tres niveles ¿Se acuerdan? Podíamos escoger si era fácil medio o extremadamente difícil obviamente el difícil te va a dar más reputación y el fácil te va a dar menos reputación pero eso ya depende del nivel de tus personajes y depende de cómo vayas subiendo al final de cuentas sigue siendo reputación en mi caso yo escogí las más difíciles ojo con esto que los enemigos no son como los anteriores que hemos visto en otras regiones inclusive todavía en Fontaine era un poquito difícil pero no eran complicados los enemigos de ahora ¿Vale? parece ser que son hasta cierto punto como en el abismo ¿Vale? vienen acompañados de pequeños monitos o minions si así lo quieren llamar sus ayudantes y el mono tiene o recuperación o tiene mucho daño o tiene bajada de resistencia o trabajan juntos para hacerte pedazo así que cuidado con no estar preparado ¿Vale? porque pueden reventar el ojete si no os cuidáis y nada chicos pues esta información cura si a alguien le ha interesado y le sirve pues bueno ahí está la información de manera fácil tengo la sugerencia y creo ¿Vale? creo poder por lo que he visto que usted va a poder activar cada una por separado no sé si las cacerías estarán disponibles para las tres regiones al mismo tiempo pero por lo que entendí al parecer puede ser que sí ¿Vale? porque son intentos compartidos ah no mira aquí dice intentos compartidos entre todas las ciudades y las tribus o sea que básicamente yo una vez que escojas tres ya no puedes ¿Vale? así como era originalmente pero sí que las puedes desbloquear entonces por ejemplo ahorita hago esta semana la de por ejemplo los de las tribus de manantiales y la próxima semana hago la de que es la de los frutos herbivios o algo así no recuerdo como se llama y la de los vástagos de leco ¿Vale? que en este caso son la de cachina entonces pues nada chicos aquí es la información recuerden que para subir rápido y ese es el último detalle para subir rápido ¿Vale? como tal el progreso de las misiones ¿Vale? usted simplemente tiene que seguir las misiones que asignan al inicio de cada de cada región recuerden que cuando abrimos por primera vez cuando abrimos este apartado para poder hacer las misiones de reputación y las misiones regionales ¿Vale? en cada una de estas estas ciudades nos va a aparecer un símbolo de color rosa ¿Vale? ese símbolo de color rosa indica la misión de ese de esa tribu si usted completa las tres pues le van a dar 600 puntos o es suficiente libera el nivel 1 así que nada chicos a darle durísimo para que saquen esa reputación rápidamente y saquemos esas alas lo más rápido posible del atlac yo seguro y me despido espero que les haya servido esta información y nos vemos hasta la próxima venga ¿Vale?